Muy agradecida con todos, con él, con todo el equipo que ha trabajado con él. Me parecen excelentes profesionales, les doy las gracias. Me parece una plataforma excelente la que tienen y que para mí les deseo los mejores éxitos por el trabajo tan bueno que han hecho con tantas mujeres a nivel mundial. Y yo soy colombiana y mi país es el primer país que está afectado por estas prótesis. 60.000 mujeres que hay y bueno, estoy contenta por el trabajo de todo el equipo de PIPO. Sí, el mensaje que tengo para las pacientes es que todo se puede en la vida, que las cosas pasan y de pronto todas pensábamos que eso iba a pasar desapercibido y hemos tenido hoy un fallo y hemos tenido un veredicto y hemos ganado. Y un mensaje también que les doy a las mujeres que aún no se han operado, que no han ingresado a la plataforma de PIPO, que lo pueden hacer y que tienen la oportunidad de salvar sus vidas y de operarse y de sacar esas prótesis que son tan peligrosas para nuestra salud. Entonces que todavía pueden hacerlo.